Como culminación de los ejercicios espirituales, coloca San Ignacio esta contemplación para alcanzar amor. San Ignacio no habla excesivamente del amor en los ejercicios espirituales, pero todo el orden de las meditaciones va llevando hacia allí. El amor nos hace mirar el plan de Dios sobre nosotros, que es un plan de amor. Dios nos crea por amor al principio y nos espera al final del camino para que contemplándolo y amándolo seamos felices con él en el cielo. El pecado viene a ser un herido, un desprecio de este amor divino, pero al pecado responde el amor de Dios con su misericordia y la encarnación de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y mirando hacia ese llamado de Cristo, nos dice San Ignacio que tenemos que pedir conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre o que por mí padece en la cruz, para que más lo ame y lo siga. Es decir, todo camina hacia ahí, incluso esa alegría pascual de la resurrección del Señor, que nace del amor de Cristo. San Ignacio comienza esta meditación con una doble advertencia. Primero aclarando que es lo que se entiende por el amor. Y es algo que también resulta muy importante y muy actual, porque es una de las palabras más deformadas que hay, siendo una de las palabras más extraordinarias, tanto que San Juan en su primera carta, cuando le quiere dar un nombre a Dios, nos dice que Dios es amor. Y sin embargo, esta palabra, digamos, cuántas cosas grandes que significa la palabra amor. Simplemente pensando en las diversas formas de amor, ¿no es cierto? El amor de una madre por sus hijos, de un padre también, pero dice Aristóteles, las madres son las que más aman. De un hijo por sus padres, el amor limpio de los novios, el amor de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la patria. Todas las cosas grandes que se han hecho en el mundo, que se han hecho en la historia, se han hecho precisamente por amor. Y sin embargo, amor es una de las palabras más degradadas, más rebajadas y más prostituidas en el tiempo en que vivimos. ¿Qué es lo que significa en muchos labios la palabra amor? Amor, desde el lema aquel de los hippies y sus sucesores, no hagamos la guerra, hagamos el amor. Y por hacer el amor, ¿a qué se refiere? Refieren a una unión de dos cuerpos que de amor tiene muy poco cuando se lo hace así. O sea, el sexo animalizado, a eso le llaman amor, cuando lo que hay muchas veces allí son simplemente dos egoísmos que se encuentran. Cada uno utiliza al otro como un pedazo de carne y después lo deja de costado. El amor, cuando lo encontramos en cualquiera de las canciones que salen por radio, en las películas, en las novelas, en las radionovelas, en las telenovelas, ¿qué significa la palabra amor? Incluso a veces, ¿qué significa la palabra amor cuando la escuchamos también en algunas cancioncitas pegajosas adentro de las iglesias? Ese amor que decíamos que queda como la alegría en la pura epidermis, en la piel, en la pura sensibilidad, en la pura superficialidad. Ese amor que es puro sentimentalismo. No tengo nada contra el sentimiento, pero una cosa es el sentimiento ordenado y otra cosa es el sentimentalismo. Y el amor es algo mucho más profundo que el sentimiento. Si bien el amor suele ir acompañado por el sentimiento, pero el amor va mucho más allá del sentimiento. Mucho más allá, es algo más profundo. Es lo mismo que decíamos cuando hablábamos del arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir o reconocerme pecador con un arrepentimiento sensible que me lleve hasta las lágrimas por mis pecados. Pero el arrepentimiento esencialmente no está en ese dolor sensible. Está en la inteligencia que reconoce que he pecado y en la voluntad que dice no lo quiero volver a hacer. Ahí está el arrepentimiento. Con el amor pasa exactamente lo mismo. Esto lo ejemplifico siempre. Los ejemplos que pongo son siempre los mismos, pero son muy claros en eso. Cuando un padre o una madre tiene que castigar a un hijo, el castigo le duele más al padre o a la madre que al hijo normalmente. Y, sin embargo, el amor le exige que lo castigue. Está en la Escritura, en los libros sapienciales aparece tres o cuatro veces. Eso dice, odia a su hijo el padre que no lo castiga. El que lo ama lo castiga para enderezarlo. Castiga a tu hijo para corregirlo, dice, con un cierto límite. Dice, pero no le pegues hasta hacerlo morir. Evidentemente, no como decía una vez, creo que era la andrú, la pena de muerte aplicada a los niños de corta edad corre el grave riesgo de frustrarlo. Pero, digamos, el castigo cuando es justo, cuando es correcto, es un castigo que nace del amor. Y actualmente a veces se vive todo lo contrario. Los padres cómplices, los padres que renuncian a la autoridad, los padres abuelos, no dejarlo al nene para que no llore, que el nene haga todos sus caprichos, que haga lo que quiera, que haga lo que se le dé la gana. Y así no lo aman, o sea, se le está haciendo un daño. Es una mala educación del hijo, cuando en la educación del hijo no existe la corrección, no existe el castigo. Tiene que ser el castigo justo, tiene que ser el castigo dado con serenidad, tiene que ser el castigo que nace del amor. Pero tiene que estar. Si uno se dejara llevar por el puro sentimiento, le está haciendo un daño. Si amamos verdaderamente a una persona, y esa persona anda por un mal paso, anda por un mal camino, y bueno, ¿qué es lo que nos exige el amor? El amor a veces nos exige decir una palabra que puede doler, decir una palabra de corrección, decirle una verdad que a lo mejor le resulta desagradable. Y eso es amar a esa persona. Si para no causarle un disgusto a esa persona que queremos, no le decimos nada, qué sé yo, es como si estuviéramos viendo uno que va caminando hacia un precipicio, y le dejamos que camine hacia el precipicio. ¿Qué amor existe ahí? Y así en una serie de circunstancias. El amor que tiene el médico por el enfermo, ¿en qué consiste? En curarlo. Si el médico dice, no, pobrecito, no lo vamos a hacer sufrir, y en vez de darle este remedio tan amargo, le vamos a dar unas pastillas dulces, que no sirven para nada, pero que son ricas. Y el enfermo se murió. O sea, el médico ama al enfermo cuando cura al enfermo. Y así, no podría ejemplificar indefinidamente, pero la idea central es esa. El amor no es solo o puro sentimiento, despegado de la voluntad y despegado de la razón. El amor no es una cosa que se queda en la cáscara, en la superficie. No es puro sentimiento. Cuando Cristo nos pide, nos dice que tenemos que amar a los enemigos, ¿qué es lo que me está pidiendo el Señor? Que yo encuentre a mi enemigo, y enemigo entiendo enemigo en serio, es decir, aquel que me hizo un daño, una injusticia, una calumnia, una cosa que verdaderamente me perjudicó, e injustamente. ¿Qué me pide Cristo? Que cuando yo encuentre a mi enemigo por la calle me ponga contento, que me sienta lleno de alegría, que vaya a darle un abrazo. Cristo me pide que yo sienta por esa persona lo mismo que puedo sentir por mi madre, por mi hermano, por mi amigo. No, no me pide eso. Psicológicamente sería imposible. Psicológicamente sería imposible. Cristo me pide una voluntad dispuesta a perdonar. Y Cristo me pide que si, no me pide tampoco que, qué sé yo, que le mande regalitos para el cumpleaños, pero me pide que si esa persona en un momento tuviera necesidad de mí, yo esté dispuesto a tenderle la mano. Aunque me cueste, aunque me duele el hígado y se me retuerza el estómago y el vaso y todo lo demás, pero yo no soy a veces dueño de la sensibilidad. Eso se me escapa. Amar al enemigo, el otro día citábamos una frase de San Agustín, tenemos que amar al prójimo porque Dios está en él, bueno, en el caso de los buenos, o si no, tenemos que amarlo para que Dios esté en él. Cristo ama al pecador, pero ¿cómo lo ama? Corrigiéndolo. Por eso decíamos que cuando Cristo a los fariseos les dice de todo menos bonito, los está golpeando, pero ¿para qué? Para enderezarlos, para corregirlos. Lo hace por amor. En Cristo no hay nada que no naciera del amor y de un amor ordenado. O sea, Cristo ama incluso cuando toma el látigo para echar a los mercaderes del templo. Y eso lo decía antes de Cristo Aristóteles cuando definía el amor diciendo que amar es querer el bien del otro. El padre castiga al hijo, ¿por qué? Porque quiere el bien del hijo. El amigo le dice una palabra que le duele al amigo porque quiere el bien del amigo. El médico hace sufrir al enfermo porque quiere el bien del enfermo, es decir, la salud. Y eso es lo que dice San Ignacio al principio. Tenemos que tenerlo bien claro. O sea, nuestro, digamos, ese sentimentalismo pegajoso es una de las deformaciones de un amplio campo del catolicismo actual. San Ignacio lo dice bien claro. Dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Hijitos, no amemos con la lengua y de palabras, sino con obras y en verdad, dice San Juan en una de sus cartas. Y Jesucristo también lo dice. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. El que me ama no es el que pone cara lánguida y mística delante de una imagen del Sagrado Corazón y dice, ay, Señor, cuánto te amo. El que me ama es el que cumple mis mandamientos. El que me ama es el que cumple mis mandamientos. Ustedes son mis amigos porque cumplen lo que yo les he dicho. Amar a Cristo, que es escuchar su palabra, cumplir sus mandamientos, hacer lo que Él nos dice. Eso es el amor. Eso es el amor, no sentimientos de cáscara o de superficie. Consiste más en las obras que en las palabras. Y la segunda, el amor consiste en la comunicación de dos partes. Evidente, el amor es entre dos. En dar y comunicar el amante al amado de lo que tiene o de lo que puede. Y así, por el contrario, el amado al amante. Si uno quiere el bien del otro, uno trata de comunicar al otro, de dar desinteresadamente. Eso es lo que se llama amor de benevolencia, que se distingue del amor de concupiscencia, que es lo que decíamos antes. Cuando un acto sexual se realiza solamente por el placer con una persona a la cual no se le ama de veras como persona, sino como pedazo de carne, eso es amor de concupiscencia. Uno se está amando a uno mismo a través del otro, porque el otro para mí no es una persona, es un objeto de placer, es algo que lo utilizo. Entonces, muchas veces, por eso decía cuando decía lo de los hippies, hagamos el amor. El amor hecho de la manera hippie, aunque sea, digamos, un acto entre un varón y una mujer, digamos, técnicamente natural, natural es una masturbación entre dos, porque el otro no es una persona, el otro es una cosa, es un objeto. En cambio, el amor de benevolencia es el que quiere el bien del otro, es el que piensa en el otro, y piensa en el otro incluso antes que en uno mismo. Y si uno quiere el bien del otro, uno tiende a procurar ese bien. Y entonces, como dice San Ignacio, en dar y comunicar. Si uno tiene ciencia, dar al que no tiene. Si uno tiene honores, si uno tiene riqueza, y así el otro al otro. Es decir, comunicar de lo que uno tiene a aquella persona de la cual uno quiere el bien. Eso, como una primera definición. ¿En qué sentido empleamos la palabra amor? Luego, como preámbulo, dice, ver aquí como estoy delante de Dios nuestro Señor, o de los ángeles y de los santos que interceden por mí. Es decir, como ubicarme en una composición de lugar sobre lo que voy a contemplar. Y luego, pedir lo que quiero. Y aquí dice, conocimiento interno de tanto bien recibido. Para que yo, enteramente reconociéndolo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Recuerdan que cuando hablábamos de Cristo, hicimos conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Aquí dice, conocimiento interno de tanto bien recibido. Si el amar está en las obras, y amar está en dar a la persona que amamos porque queremos su bien, el amor de Dios está fundamentalmente ahí. El otro día decíamos que Dios no ama como nosotros. Nosotros cuando amamos es porque en una persona encontramos algo amable. En cambio, Dios ama en el mismo hecho de que nos comunica, de que nos da. Lo que nosotros podemos tener digno de ser amado, lo tenemos porque Dios me lo dio. Entonces, el amor de Dios es eso. Cuando Dios me da la vida, me está amando en el hecho de comunicarme la vida. Después Dios puede complacerse en aquello que ha hecho y amarlo también. Vio que lo que había hecho era muy bueno. Pero el primer amor de Dios es el amor por el cual Dios me comunica todo lo que tengo. Yo, decía el otro día, cuando amo a una persona, yo no la hago amable. Es decir, lo que tiene de amable no se lo doy yo, no lo creo yo. En cambio, Dios cuando nos ama, sí está creando aquello que en nosotros es digno de amor. Por favor, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. Conocimiento interno. A veces, que poco apreciamos los dones, que poco apreciamos las cosas de Dios. Y todo es don de Dios. Todo es don de Dios. Por ahí nos acordamos de darle gracias al Señor en alguna circunstancia extraordinaria. Como decíamos el primer día, a veces uno se acuerda de Dios cuando lo necesita. Y bueno, y a veces también algunos se acuerdan de darle gracias. Pero darle gracias por una cosa extraordinaria. Que si yo le hemos pedido a Dios, bueno, la curación en una enfermedad, o andaba desesperado porque no conseguía trabajo, le pedí al Señor que me consiguiera, y pum, te apareció así providencialmente el trabajo, me curé de golpe. Entonces sí, uno se acuerda, bueno, le da gracias al Señor, por la gracia recibida. Como dice, intención de misa por la gracia recibida. Pero le damos a Dios gracias por esas cosas extraordinarias. Está bien. Está bien. Y ojalá todos los que le piden se acordaran después de darle gracias. Pero no le damos gracias por tantas cosas, mucho más grandes y ordinarias. Y es que somos así en general en nuestra vida. Solamente nos damos cuenta del valor de las cosas cuando las cosas nos llegan a faltar. Cuando algo nos falta. No solamente con las cosas, sino a veces hasta con las personas. Por ahí, uno se da cuenta lo que vale una persona cuando no la tiene más. Y eso pasa a veces hasta con personas muy queridas. Cuando la persona murió, nos damos cuenta de todo lo que valía, todo lo que significaba para mí, pero a lo mejor mientras la teníamos, no le dábamos la importancia que tenía. Yo recuerdo que lo decía una vez misionando en alguna zona del interior de Entre Ríos y había allí un parro con un francés argelino que era un hombre pobre, sacrificado, trabajador, entregado, un gran sacerdote. Pero así como era exigente con él mismo, era exigente con los demás. Y era un tipo que andaba y decía las cosas invueltas. Y tenía un carácter un poco seco y a veces un poco fuerte. Y claro, bueno, eso a veces le chocaba a la gente. Yo me acuerdo que caímos, recorriendo la zona de misión, caímos por el boliche que atendía una señora en medio del monte, en esos boliches de campaña. Entramos y dice, vengo acá, le dice el francés, acá le vengo a presentar al padre que va a hacer la misión acá en esta zona, a ver si ustedes pueden ayudar. Ah, sí, cómo no, padre, no sé cuándo. Bueno, dice, ¿cuándo va a arreglar su situación? Y dice, ¿de qué situación? No, no, dice, usted está viviendo en concubinato, eso es pecado mortal y si no se casa se va a ir al infierno. Así digamos, así diplomáticamente, ¿no? Y bueno, mucha gente, mucha gente no lo quería, mucha gente reaccionaba, le chocaba la manera de ser y todo. Y yo le hacía ver, le digo, bueno, pero fíjense, le digo, fíjense que es un hombre sacrificado, fíjense que es desinteresado, que es pobre, fíjense cómo se entrega. Bueno, sí, sí, pero un día les dije, miren, cuando el día que no lo tengan más se van a dar cuenta, y van a decir, qué gran cura que teníamos. Bueno, pasó así, el día que no estuvo más se dieron cuenta, sobre todo porque el otro que vino no estaba ni de lejos a la altura, ¿no? ¿Y cuántas cosas nos pasa eso? Hasta en las cosas más elementales, que son dones de Dios, que son dones de Dios, que poco se usa la costumbre de bendecir la mesa y de dar gracias por la comida. En un tiempo eso era normal en cualquier familia cristiana, ahora es una cosa tan poco usada que a veces llama la atención, cuando en una familia lo hace, que están de visita, incluso católicos les llama la atención. Pero como ustedes, sí, le estamos dando gracias a Dios por el pan de cada día. Si en el Padre Nuestro le decimos, danos el pan de cada día, bueno, hay que agradecérselo. Y, qué sé yo, hasta el aire que respiramos, ¿no es cierto? Como dicen, el aire es gratis. Como diciendo, bueno, es algo que no tiene importancia. Algunos decían que los que lo aprecian son los judíos que tienen la nariz grande porque el aire es gratis. Pero en general es una cosa que a nadie se le ocurre decirle, a nadie se le ocurre decirle a Dios, Señor, te doy gracias por el aire que estoy respirando. Si en algún momento nos llegara a faltar el aire, si fuéramos la tripulación de un submarino sumergido a no sé cuántos metros de distancia y que se va acabando el aire, y el Capitán le dice, respiren despacito porque de esta no sabemos si salimos, ¿cómo apreciaríamos el aire? Y así con cuantas cosas. El agua, el agua que tomamos, si no nos damos cuenta hasta que en un momento nos falta el agua. Le doy gracias a Dios porque he recuperado la salud, pero no se me ocurre darle gracias a Dios porque tengo la salud. Si estamos sanos, si tenemos y gozamos de buena salud, si nos sentimos bien, nos parece la cosa más natural del mundo. No apreciamos la salud hasta el día en que la salud nos falta. Y así con cuantas cosas, así con cuantas cosas que no las apreciamos o que incluso a veces hasta las despreciamos y que no sabemos descubrir en ellas que son dones y que son los dones más preciosos de Dios. Entonces pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. Y a eso nos lleva esta contemplación para alcanzar amor. Simplemente a contemplar en nosotros mismos y en todo aquello que nos rodea los dones de Dios y descubrir en todas las cosas de qué manera Dios me está amando. El primer punto, dice después, es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y consiguientemente cuánto el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Ponderar, traer a la memoria, es decir, recordar. Después de pedirle Señor, ayúdame a conocer, recordar. Los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. De creación, empezando por la creación de mí mismo, porque si no, no podría gozar de ninguna otra cosa. Dios me ha dado el don de la vida. Sí, es cierto, nací por mis padres, pero, decíamos, los padres cumplen la función de instrumento, Dios es el que pone el alma, Dios es el que comunica la vida cuando los padres ponen las condiciones para eso. Pero esa vida que tengo podría no haberla tenido. No sé, uno piensa qué inmensa cantidad de circunstancias tienen que darse para que nazca una persona. Yo a veces lo suelo poner como ejemplo, sobre todo aquí en la Argentina, ¿no es cierto?, donde somos una nación de inmigrantes y no es nada extraño que uno tenga, qué sé yo, un abuelo español, el otro abuelo italiano, qué sé yo, el otro árabe, el otro pehuenche. Y bueno, qué inmensa cantidad de circunstancias tuvieron que darse para que un día llegaran a encontrarse en este rinconcito del mundo que se llama República Argentina, una familia que venía de una punta del mundo y otra familia que venía de la otra punta del mundo y que entre esas dos familias surgieran, bueno, cuántas circunstancias, qué pequeño detalle podría haber bastado para que eso no se produjera. El don de la vida. En este tiempo en que existe una especie de rechazo por el don de la vida, existe un rechazo por el don de la vida y un egoísmo en la comunicación de la vida. Sí, es cierto que existen muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones económicas, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero también existe un egoísmo tremendo enfrente a la vida. En cuántas familias ya desde el noviazgo cuando se habla de los hijos, no se habla pensando con ilusión en los hijos que van a venir, sino en cómo vamos a hacer para que no vengan. Es decir, cuánto egoísmo hay en eso. Y egoísmo que llega incluso hasta la interrupción de la vida que ya ha comenzado en el crimen del aborto que como decíamos ayer es uno de los que no interesa en los derechos humanos. ¿Cuántas circunstancias tuvieron que darse para que yo tuviera la vida? O sea, cuántas vidas cerradas por el ego, posibles que no llegan a ser reales por el egoísmo, cuántas vidas cortadas en la raíz por la mala voluntad y por el crimen de los hombres o simplemente por motivos naturales. Yo tengo el don de la vida, se lo agradezco a Dios el hecho de estar aquí, el hecho de haber llegado a la edad que tengo, a lo mejor con plena salud, a lo mejor bueno, tirando o peleando, pero he llegado. Los dones de creación, los dones de redención, es decir, todos los dones de la gracia que tengo, el hecho de conocer a Dios, cuántos son los hombres que no pueden rezar el Padre nuestro porque no saben que tienen un padre en el cielo, cuántos son los hombres que no conocen a Cristo, cuántos son los hombres que a lo mejor conociendo a Cristo no le dan importancia, cuántos son los hombres que viven en el error, en la mentira, en la degradación, en el pecado, en peligro de condenación eterna. Dios me ha dado el don de la redención, es decir, no me dejó en los pecados, cuántos dones de la redención, todo lo que hemos estado pensando en estos días, que yo ciertamente no me los merecía, la encarnación del verbo, la cruz, el perdón de los pecados, la gracia, la eucaristía, los sacramentos, la confesión, el bautismo, la bendición de la familia en el matrimonio, la unción de los enfermos, la oración, la virgen, madre de Cristo que Cristo desde la cruz me la da para que sea mi madre desde el cielo, o sea, qué cantidad de dones y regalos de Dios le doy, gracias a Dios por eso, ser reconocerlos, por lo menos, reconocer que existen, los veo como dones de Dios, me parece, si he nacido en una familia cristiana, en una familia católica, me parece lo más normal ser católico, me parece cosa del otro mundo, pero, podía haber nacido en medio de la selva africana, en el paganismo y en la degradación, o podía haber nacido en alguna selva de cemento en el medio de Nueva York y no conocer a Dios, no conocer a Cristo y dones particulares que tienes que no hayas recibido, decía San Pablo, cualquier, y ahí, bueno, si tengo algo en el cuerpo, en el alma, o la armonía del cuerpo, o la fuerza física, o la salud, o la inteligencia, o la capacidad para esto o para el otro, es un don de Dios, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha dado, decíamos el otro día que cada uno de nosotros es un proyecto único e irrepetible del amor de Dios, que al hacerme único, irrepetible, irreproducible, me está amando con un amor que es único, que es exclusivo, cada uno de nosotros en el plan de Dios es un proyecto único, cada uno de nosotros es un producto único del amor de Dios, beneficios recibidos por creación en mí mismo, la vida con todo lo que significa, y a mi alrededor todas las cosas creadas, todas esas criaturas que Dios ha puesto a mi servicio, saber reconocer el don de Dios como decíamos en el aire que respiro, en la luz que me alumbra, en el pájaro que canta, en el árbol que florece, en el árbol que da fruta, en el pan de la mesa, en el cielo estrellado, en la montaña, en la nieve, en el frío, en el calor, todas las cosas que me rodean. Y sabiendo descubrir eso, decíamos que el amor es comunicación de una persona a otra, comunicación que pide respuesta, amor es entre dos. Si uno ama y no hay respuesta en el otro, se puede hablar de ingratitud. Y con esto, reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia, si Dios me ha dado todo eso, todo, en el cuerpo y en el alma, en lo natural y en lo sobrenatural, en mí mismo y en el mundo que me rodea, lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. ¿Qué es lo que puedo darle? Todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Y aquí pone esa oración de ofrecimiento, que ojalá la recordáramos de memoria y la repitiéramos cada tanto. Yo lo suelo hacer como acción de gracias después de la comunión. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi atendimiento y toda mi voluntad. Es decir, le ofrezco a Dios todas mis potencias, todo mi haber y mi poseer, yo mismo y todo lo que tengo. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia que esto me basta. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia que esto me basta. Esa es la única respuesta digna a el amor de Dios que se manifiesta en todo lo que Dios me ha dado. Y todavía podría decir que ofreciéndole esto así, es decir, ofreciéndome yo con todo lo mío, todavía podría decir que no le doy lo suficiente, pero, en fin, más no puedo dar. Y nos sentimos mucho cuando hemos hecho alguna cosita por Dios. En el Evangelio dice somos servidores. Cuando hemos hecho lo que debíamos tenemos que decir somos servidores inútiles, no hemos hecho más que cumplir nuestro deber. Pero cuando le damos algo pensamos que Dios está en deuda con nosotros. Somos nosotros los que seguimos estando en deuda. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no nos haya dado primero? ¿Qué le podemos dar que Él no nos haya dado primero? Es como el nene que en el día del padre viene a pedirle plata a papá para comprarle un regalo. Y bueno, y papá sabe que el regalo se compró con la plata de él, pero bueno, qué sé yo, agradece la intención, ¿no es cierto? Agradece la intención del chico que quiere hacerle un regalo en el día del padre. Y eso sale del chico y puramente del chico. Entonces, en fin, hay motivo para agradecerle aunque el regalo haya salido del bolsillo propio. Pero, en el caso de Dios es más todavía, porque en Dios, digamos, cuando nosotros le damos no solamente le estamos devolviendo a Dios algo de lo mucho que Él nos ha dado, sino que hasta la misma intención, hasta la misma voluntad de dárselo de alguna manera viene de Él. Es decir, cuando yo tengo esta intención de ofrecerle a Dios todo lo mío, de alguna manera es porque la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con sus gracias actuales está trabajando en mí para moverme hacia Dios. O sea, que hasta el ofrecimiento que yo hago a Dios de todo lo mío es también un don de Dios, es también algo que le estoy devolviendo a Dios de lo mucho que Él me ha dado. Pero, en fin, Dios no me pide más de lo que yo puedo, Dios no me pide lo imposible. Pero ojalá fuera esto, al menos como disposición. O sea, rezar esta oración para que se vaya haciendo en nosotros carne, es decir, para que se vaya haciendo voluntad de entrega, es la respuesta digna si nosotros reflexionamos sobre todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Y San Ignacio no los mira solamente así, de una manera estática en el orden de la creación, sino también hasta de una manera dinámica. Luego de mirar todos esos dones de creación, redención y dones particulares, dice, el segundo mirar cómo Dios habita en las criaturas, es decir, esa omnipresencia de Dios que decíamos. A veces un ejercicio de la vida espiritual y que muchos santos lo han practicado, es el de la presencia de Dios, es decir, tratar de vivir en presencia de Dios, es decir, conscientemente de que estoy en presencia de Dios. Pero eso a veces se lo entiende, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, es decir, Dios desde arriba ve todas las cosas y me está viendo a mí, como la mamá que mira al nene que está jugando ahí en cuatro patas en el suelo. Es más que eso, ya esa mirada de Dios es algo que penetra hasta las profundidades del hombre. Tú conoces cuando me siento y me levanto, dice la Escritura, es decir, conoces todas las cosas que hago. Y suelo citar también una frase con la cual lo expresan los musulmanes, Alá ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura, es decir, Dios conoce todo, no hay ninguna cosa que se le escape. Pero vivir en presencia de Dios no es solamente eso, es lo que decíamos el otro día cuando decíamos en él vivimos, nos movemos y somos, citando a San Pablo. Ese Dios que me rodea es un Dios que está presente y que está actuando. Dios no me creó como el que larga la bola de billar sobre la mesa o como el que da el puntapié inicial en el partido de fútbol o como el arquitecto que hizo la casa, Dios no me creó para desinteresarse de mí. Dios me sigue comunicando la existencia, es decir, que yo en mi ser y en mi obrar estoy dependiendo totalmente de ese influjo divino que como decíamos el otro día si Dios dejara de actuar en mí, de estar en mí o de estar en las cosas que me rodean volveríamos a caer en la nada. Es decir, la acción de Dios es una acción prolongada, es una acción continua. Entonces Dios está actuando y al actuar está presente, su presencia es también así en todas las cosas que me rodean. En el sol que me alumbra es porque Dios le está dando eso. En la planta que crece Dios está actuando en las plantas vegetando, dice Dios. O sea, es la rosa la que florece pero Dios está de alguna manera floreciendo en la rosa o haciendo florecer a la rosa. Ojo, no es panteísmo, Dios no se identifica con la rosa, con la tierra, con el cosmos, Dios no es la energía cósmica, es una cosa distinta. Sin embargo, es comprensible la tentación del panteísmo si entendemos un poquitito de qué manera está Dios presente en todas las cosas y si no lo entendemos del todo. En las criaturas y en los elementos dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, y en los hombres dando entender. Y así en mí, Dios está presente dándome ser, animando, es decir, dándome vida, sensando, haciéndome sentir y haciéndome entender. cuando entiendo algo, cuando comprendo algo, es la luz de Dios que está también en mi inteligencia. O la luz de mi inteligencia, esa luz que el hombre tiene bajo el pelo, digamos, es de alguna manera un reflejo y una participación de la luz divina. Y esto, no solamente en el orden natural, con tal fuerza que en el orden natural que San Agustín podía decir, Dios es más íntimo a mí mismo que mi propio yo. San Agustín cuenta como cuando erraba lo estaba buscando fuera de sí y Dios estaba dentro de él mismo. De esta manera que dice que es el orden natural. Y en el orden natural, pero también en el orden sobrenatural, así mismo, haciendo templo de mí, siendo creado a la semejanza e imagen de su divina majestad. Ese amor particular con el cual Dios ama al hombre cuando lo crea a su imagen y semejanza, pero también el amor por el cual lo hace templo de la Trinidad en el bautismo y templo de Cristo en la comunión. Esa presencia de Dios en todas las cosas y esa presencia de Dios en mí, natural cuando me mantiene en el ser, cuando me hace su imagen, sobrenatural por la gracia. Tercero, esta presencia como decíamos es una presencia dinámica, considerar como Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, es decir, haciendo existir todas las cosas, conservando, conservándolas en el ser, en la vida, vegetando, sensando, es decir, haciéndolas actuar y después reflexionar en meme. Y el cuarto es un poco como un resumen de esto, mirar como todos los bienes y dones descienden de arriba, así como mi medida potencia de la suma e infinita de arriba. Es decir, aquello que yo puedo, lo que yo tengo de ser es, desciende del ser divino, es una participación y reflejo del ser divino. Lo que yo puedo es un reflejo de la potencia divina. Así la justicia, bondad, piedad, misericordia, todo lo bueno que existe es una participación de la bondad primera. Hoy hablábamos de la palabra amor, para entender incluso el amor humano hay que mirar esta participación de lo alto. Freud entendió las cosas al revés. Una vez me decía y me lo decía un psicólogo católico. Me decía bueno, dice lo que San Agustín llama el gobierno despótico de las pasiones cuando uno se domina así por la fuerza en vez de canalizar es lo que Freud llama represión y lo que San Agustín llama gobierno político de las pasiones es lo que Freud llama sublimación. Podría haber una cierta comparación pero hay algo pero hay algo que es fundamentalmente distinto. Freud explica las cosas mirándolas desde abajo y explica lo superior por lo inferior o sea que sería para Freud el amor en sus expresiones más altas una sublimación de la libido es decir una sublimación del instinto lo principal sería el instinto es decir lo que tenemos más en común con los animales no se puede explicar el amor por ahí si uno diría que se yo uno ama a la Santísima Virgen Freud diría bueno es una sublimación del instinto sexual que se canaliza hacia una persona imaginaria en lugar de canalizarse hacia una persona concreta o algo por el estilo la explicación es al revés cuál es el punto de partida para entender el amor Dios es amor y ese amor de Dios se comunica a los hombres por vía natural en la creación y se comunica a los hombres en la caridad con la cual Dios nos ama y se comunica a los hombres en la caridad que Dios infunde en nosotros para que lo amemos y ese amor de Dios se comunica también en todos los amores humanos buenos y legítimos e incluso cuando en el matrimonio ese amor de los esposos lleva a la unión de los cuerpos esa unión de los cuerpos santamente realizada en el matrimonio es también un reflejo y una expresión de ese amor divino pero hay que explicarla por arriba no por abajo como algo que va descendiendo desde lo alto no como algo que surge de las profundidades del inconsciente del subconsciente o sea todo amor humano bueno y legítimo incluso en su expresión corporal desciende de lo alto es decir es una participación en última instancia de ese Dios que es amor por eso es posible llegar a Dios por la fuerza de la razón contemplando las criaturas y yendo del efecto a la causa diciendo si esto existe en las cosas creadas la justicia la bondad la piedad de alguna manera está como en su causa en Dios así como del sol descienden los rayos de la fuente las aguas etcétera después acabar reflexionando en mí mismo según está dicho dice acabar con un coloquio y un paterno pensemos en esto esta meditación culmina los ejercicios es hermosa en su contenido es maravillosa y tiene mucho jugo digamos como para sacarle durante mucho tiempo pero como es la última de los ejercicios ya la gente está pensando que tengo que hacer y no suele ser la meditación que se hace mejor ¿no es cierto? pero bueno yo lo que recomiendo por lo menos rumiémosla un poquitito ahora y llevemosla a casa o sea si quedara en nosotros de esta meditación por una parte esa conciencia saber mirar todas las cosas que me rodean y a mí mismo con ojos nuevos y saber descubrir en todas las cosas que Dios está presente y que me está amando y que todas esas cosas son don de Dios saber descubrirlas el primer día decimos que una de las cosas de los ejercicios es no tanto aprender cosas nuevas sino sacarle lustre a verdades muy viejas y a verdades que ya las conocemos y una de las cosas que sabemos es eso que todas las cosas que me rodean son don de Dios pero no lo pensamos es lo que decía del aire del agua de la luz de la salud no lo pensamos pensémoslo por eso digo sacarle lustre es decir volver a descubrirlo tomar conciencia de eso y saber descubrir en todas esas cosas el amor y la presencia de Dios y bueno y viendo que Dios me ama así Dios no me amó con declamaciones con discursos con palabras fáciles con sentimientos superficiales Dios me amó en la creación comunicándome todos estos dones Dios me amó en la redención haciéndose hombre muriendo en la cruz por mí el amor consiste más en las obras que en las palabras y de esa manera me habla me ama Dios con las obras y de esa manera tengo que amarlo yo no con sentimientos superficiales con casca no con palabras que después son desmentidas por los hechos si Dios me ama de esa manera cuál tiene que ser la generosidad la dimensión de mi respuesta y aquí volvemos a la oración repasemosla si no la sabemos aprendamosla repitamosla con frecuencia aunque nos cueste siempre queremos reservarnos alguna cosita para nosotros alguna cosita para nosotros incluso en las ofrendas más generosas le queremos dar a Dios todo y después se lo empezamos a sacar de a poco también pasa eso en los chicos a veces cuando en un extraordinario desprendimiento de generosidad hacen un regalo al hermanito después por ahí se lo empiezan a quitar de a pedacitos se arrepienten cuando ven que ya no lo tienen se arrepienten y se lo empiezan y con Dios a veces hacemos lo mismo señor me entrego todo a vos pero mira esto lo voy a precisar y aquello también bueno aunque aunque nos cueste aunque nos cueste un poco repitámoslo para repitámoslo precisamente para que el señor nos vaya dando la gracia de que sea un ofrecimiento en serio tomad señor y recibí toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo diste a vos señor lo torno devolvemos parte de lo que nos ha dado todo es vuestro disponer a toda nuestra voluntad y aquí la esclava del señor que se haga en mi según tu palabra dame vuestro amor y gracia que esto me basta me acuerdo que cuando conocí esta oración estaba en el colegio secundario cuando la conocí la frase que me costaba era la última dame vuestro amor y gracia que esto me basta incluso porque creo que habían puesto en el misalito sin que os pida otra cosa y yo decía y si tengo tantas cosas que pedirle a Dios como le voy a pedir y después me fui dando cuenta y si me da su amor y su gracia y bueno ahí están comprendidas todas las cosas que yo necesito y a lo mejor mucho mejor de lo que yo sabría pedírselas a Dios porque a veces le pedimos a Dios y le pedimos mal porque le pedimos cosas que no nos convienen y pedimos como los chicos caprichosos y nos enojamos con Dios porque no nos concede las cosas que le pedimos pero él sabe lo que es más conveniente para nosotros aunque venga bajo aunque venga bajo forma de cruz entonces dame tu amor y tu gracia que esto me basta porque en el amor y la gracia de Dios están comprendidas todas las cosas entonces yo lo digo un poco ahora démosle un ratito pero sobre todo tratemos de que esta meditación nos acompañe como fruto de los ejercicios para poder mirar todo lo que nos rodea lo repito con ojos nuevos y descubriendo la inmensidad del don y del amor divino procurar que nuestra respuesta se guíe por el espíritu de esta oración que nos rodea